Hermanos, es una fecha muy especial para nosotros los cristianos Una espiritualidad enraizada en la acción del Espíritu Santo En la palabra predicada y en la Eucaristía celebrada Creo que ahí tenemos una espiritualidad bien seria Bien robusta, bien clara, bien sana, bien madura Una espiritualidad fundada en la oración que inspira el Santo Espíritu de Dios En la Eucaristía que celebramos y en la palabra que predicamos Hay unos signos que son discretos en la Eucaristía Y que tal vez desconocemos Pero creo que en una fecha como esta Es muy importante que nos dejemos llamar la atención por ellos El primer signo es el beso que el presidente de la celebración le da al altar Al comienzo y al final de la Eucaristía Algún desprevenido se puede preguntar ¿Y qué significa eso? Recuerden hermanos Que Jesús es la piedra angular Que los arquitectos un día desecharon Y que se ha convertido en la piedra principal El altar debe ser de piedra Bueno habrá algunos templos con el altar de madera Pero en realidad debe ser de piedra Porque representa a Jesucristo piedra angular Piedra principal Y el beso que el sacerdote le da al altar Se lo da es a Cristo piedra angular Al comienzo y al fin de cada Eucaristía Segundo hay otro gesto Un tanto discreto Antes del Evangelio nos persinamos El sacerdote se hace un signo de la cruz en la frente Otro en los labios y otro en el pecho Pidiendo que la mente esté centrada en la palabra Que los labios puedan pronunciar correctamente esa palabra Y que del corazón pueda salir una predicación Según el querer y la voluntad de Dios El sacerdote se persina en la frente En los labios, en el pecho Una mente para Dios Unos labios fieles a la palabra que está escrita Y que debe proclamar Un corazón atento a lo que el Espíritu insinúa Y que habrá de predicar Un tercer signo Es esa gotica de agua Que el sacerdote mezcla con el vino en el cáliz Tal vez ustedes no saben de qué se trata Puede que alguno diga Padre por qué no le echa hielo Para que quede vino en las rocas O por qué no usa tónica o bretaña Una gotica de agua Y esa gotica de agua representa a la humanidad entera Que se sumerge en el vino que representa la divinidad Es la humanidad en la divinidad de Cristo Esa gota de agua es el pueblo que celebra Y ese vino es la divinidad de Cristo Que luego ese vino se convierte Y eso lo creemos Porque al final decimos Después de la consagración Este es el sacramento de nuestra fe Así que no estamos buscando verificar científicamente nada No es una verificación científica No es una prueba técnica Es sacramento de nuestra fe Un cuarto signo El sacerdote Después de recibir las ofrendas Que representan el trabajo de todos Se lavan las manos Los acólitos llevan el lavabo Así se llama el lavabo Con el manutergio La toallita Y el sacerdote Se lava las manos Litúrgicamente Delante de toda la comunidad Para decir Yo no soy digno de esto Ustedes saben que soy pecador Tan pecador o más pecador Que muchos de ustedes Pero necesito ser purificado Por la gracia de Dios Para consagrar el vino y el pan No será mi dignidad Será el poder purificador Y santificador Del agua Recuerden que Jesús dice El que tenga sed Que venga a mí Y yo le daré a beber Torrentes de agua Viva Hay un quinto gesto Ya terminando La eucaristía El sacerdote Antes de presentar El pan consagrado Y de decir Este es el cordero de Dios Jesús rompe el pan Hay que romper el pan Antes de presentarlo Hay que romperlo Hay que romperlo Porque en la última cena Jesús también rompió el pan Para darle a sus discípulos Que significa Lo que luego Al día siguiente Sucedería en la cruz Un cuerpo roto Roto por amor Y la eucaristía Es un pan Roto por amor Lo mismo Que en la cruz Jesús Su cuerpo Está roto Por amor Y luego Hermanos Hay un Sexto signo Y es que el sacerdote Toma un pedacito De la hostia Y la pone En el caliz Han notado Sacerdote Un pedacito Rompe un pedacito De una de las partes Rotas De la hostia Y lo sumerge En el caliz Significa La comunión La comunión Con el Papa Todos los sacerdotes Hacemos ese gesto En la eucaristía Para decir Que lo que estamos Celebrando Está en comunión Con toda la iglesia Que no estamos Celebrando un acto Privado Ni un acto Sectario Esto no es una secta Y esto no es un acto Privado Es un acto En comunión Con toda la iglesia Con los hermanos Que están en África Con los hermanos Que están en Oceanía Con los hermanos Que están en Europa Con los hermanos Que están en Asia Con los hermanos Que están en América Con toda la iglesia Universal Celebramos el misterio Del amor De Dios Hay un Séptimo Signo Que también Puede que No lo hayamos Explicado Debidamente Al final El sacerdote Purifica Y purifica Los vasos sagrados El copón La patena Que es el platito Donde ponemos La hostia grande El cáliz Que es donde Ponemos el vino Y purifica Y esa purificación Hermanos Significa Significa La delicadeza Litúrgica Para que no quede Ningún Ninguna partícula Expuesta Que podamos Digamos que Estropear El respeto Que merece La eucaristía La eucaristía Pero también Significa Hermanos Significa Que la comida No se puede Despilfarrar Que la comida Hay que cuidarla Que la comida Es una Bendición De Dios Por eso En la multiplicación De los panes No se si ustedes Recuerdan Que al final Jesús mandó A que se recogieran Todas las que Todas las obras Para que Para que no se Desperdiciara Nada Y esto es un día Muy especial Para llamarles A todos la atención No desperdicien La comida Porque así como Nosotros tenemos Lo necesario Y más Para cada día Hay muchos seres Humanos En el planeta Tierra Que tienen Hambre Que mueren De hambre Que mueren De desnutrición Tal vez En casa Tenemos lo suficiente Tenemos lo necesario Y por favor No despilfarren No desperdicien Comida Porque la comida Es bendición Y tenemos que ser Solidarios Con lo que nada Tiene Ustedes seguramente En todas las parroquias Católicas del mundo Encontrarán Un canasto Ese canasto Es eucarístico Es eucarístico Porque todos Ponemos algo allí Pensando En los que tienen Hambre Y esa ofrenda Que recogemos También es eucarística Porque de allí Tomamos Para no sólo Para la manutención Del lugar La nómina De los trabajadores Sino también Para ajustar Los mercados Quincenales Así que Tu ofrenda Es eucarística Ese canasto Es eucarístico Porque siempre Que partimos El pan Porque siempre Que compartimos Lo que tenemos Somos eucarísticos Porque Jesús Se partió Para toda La humanidad Y nosotros Al comulgar Quedamos con El compromiso De partirnos Para los que más Nos necesitan Un punto De reflexión Importante La eucaristía No es magia No es que Que un señor Allá Autorizado Ordenado Se pone una ropa Distinta a todos Mueve las manos Usa unas palabras Mágicas Abra Calabra No No señores La eucaristía No es un acto Mágico La eucaristía Es un acto De fe Es un acto De que Todos los que Estamos aquí Es porque Tenemos fe En la eucaristía Alabado sea Dios Por la eucaristía Segundo Hermanos Ojalá siempre Estemos dispuestos Para comulgar Debidamente Preparados Para recibir A Jesús Por eso Tan importante Que Vengamos a la eucaristía Con la mejor disposición Física Y espiritual Que vengamos Bien puestos Bien puestos Porque venimos Es A la casa Del rey A celebrar Lo que creemos Amamos Y esperamos Luciana Hermosa Como una novia Porque hoy va a recibir Al amado Hoy va a recibir A Jesús Ojalá siempre Aquí Con el mejor Traje El mejor Perfume El mejor Corazón La mejor Intención La mejor Disposición Ojalá siempre Ojalá siempre El altar En orden Con el mantel Limpio Con las flores Frescas Con las velas Encendidas Si porque Él se lo merece Se lo merece Es muy triste Que no sé Si por ignorancia O porque Hemos vuelto Todo tan deportivo Tan casual Tan olímpico Que a veces Nos presentamos A la eucaristía Muy mal Presentaditos Muy mal Presentaditos No es bueno Hacer comparaciones Porque las comparaciones Son que Odiosas Pero Ojalá Pararse uno En la puerta De un salón De culto De los cristianos Ojalá Para que ustedes Vean Las mujeres Bien puestas Los hombres Encachacados Y no es gente Pudiente No es que sean Muy encachacados Porque tienen Mucho dinero Por si no Porque tal vez Han comprendido Que ese es el momento Más importante De la semana Y que van al lugar Más importante Que para ellos Es la celebración De lo que ellos Creen También tenemos Que aprender De ellos También tenemos Que aprender De ellos Porque el Espíritu De Dios Se está soplando En todas las direcciones Y en todos Está poniendo Lo mejor De lo mejor Tercero Recuerden hermanos Que este pan partido Es Cristo Y este vino Derramado Es Cristo Nosotros venimos A la Eucaristía Porque queremos Recibir Aquel que se ha partido Para nosotros Y aquel que se ha Derramado Para nosotros Pan partido Ustedes saben Hermanos Que raro Que curioso El pan Guardado Se envejece Se enmoece Y se endurece También pasa También pasa Con nosotros Los seres humanos Cuando nos Volvemos Egoístas Nos guardamos Solo pensamos En nosotros mismos Y también Nos envejecemos Y nos endurecemos Y curiosamente El vino El vino También tiene Fecha de vencimiento También el vino Se puede picar Se puede Se puede Volver ácido Lo único Que no se vence Es el licor Porque es un destilado Pero el vino No es un destilado Es un fermentado Y si uno Tiene una botella De vino Muchos años Y no la destapa Cuando la va a destapar La tiene que Botar Que se pasó Entonces el vino No es para ponerlo De lujo Allá En mi licorera Tómeselo Tómeselo Y el pan No es para guardarlo Cómaselo Y lo mismo La vida La vida es para Gastarla Para compartirla Para darla Para hacerla Pedacitos De bendición Para muchos Cuarto punto De reflexión La Eucaristía No la celebra El sacerdote La Eucaristía La celebramos Todos Cuando yo estaba En una parroquia Grande Bueno En la milagrosa La gente a veces Llamaba Y preguntaba Porque éramos Cuatro sacerdotes A que horas Celebra el padre Quien va a celebrar La misa de cinco Y el sacristán Respondía Todos los que vengan Todos los que vengan Yo le enseñé Al sacristán A que respondiera eso Si alguien Llamaba a preguntar Quien iba a celebrar La Eucaristía Respondiera Todos Porque la Eucaristía La celebramos Todos Aquí no hay Convidados De piedra Aquí todos somos Celebrantes Todos participamos El cura dice Misa Pero la Eucaristía La celebramos Todos Quinto punto De reflexión Hermanos Comulguemos Porque la comunión Nos sana Las heridas Que produce El pecado Yo si quisiera Decirles en esta tarde No sean No sean escrupulosos No Ay dije una palabrita En semana Me tengo que confesar Ay tuve un mal pensamiento Me tengo que confesar Ay me di una rabiecita Me tengo que confesar No Si hay un sacramento De los siete Que tenemos Con el poder Mayor De reconciliación ¿Saben cuál es? No es la confesión No es la confesión Es cuál La Eucaristía Así que en la Eucaristía Hermanos El Señor Nos alimenta Y no solo Nos alimenta Sino que nos cura Todas Las heridas Que durante la semana El pecado Produjo Yo no les estoy diciendo Que después de cometer Un pecado grave No hay problema Vengan y comulguen No les estoy diciendo eso Pero les estoy diciendo Que no sean escrupulosos Que entiendan Que la Eucaristía Misma Tiene el poder De alimentar De sanar heridas De romper ataduras De reconciliarnos De restaurarnos En el corazón De desatar nudos Cuando comulgamos El Señor Hace obras Maravillosas En nosotros Y si teníamos Pequeñas heridas Del pecado Él las va a sanar Y si estábamos Tristes Él nos va a consolar Él es capaz De convertir Nuestro luto En danza Y nuestro llanto En alegría Que cosas Tan grandes Hace La Eucaristía Es esto La Eucaristía No es simplemente Un rito Es una lección Y ustedes saben Hermanos Que los seres humanos Aprendemos ¿Por qué? Por Repetición ¿Qué le vamos a decir? Los seres humanos Aprendemos por repetición Por eso cuando el joven Desde la ignorancia O del desconocimiento Le dice a sus padres Yo no voy a misa Es que allá siempre Dicen lo mismo Entonces no vuelva A la casa Porque la mamá Le echa siempre La misma cantaleta Una mamá Termina diciéndole Las tres mismas cosas A sus hijos Y el hijo No puede cambiar De mamá Porque la mamá Siempre le dice Lo mismo Es que a nosotros Nos tienen que repetir Muchas veces Lo mismo Hasta que aprendamos Entonces Nosotros venimos A recibir una lección ¿Cuál lección? Que tenemos que ser Pan partido Para la humanidad Y hasta que no aprendamos Y saben por qué Nos cuesta tanto Aprender ser Pan partido Para los demás Porque somos Naturalmente egoístas El ser humano Es naturalmente egoísta Y por eso Tenemos que venir aquí A recibir la lección De lo sobrenatural Aprender a compartir La vida Pedro ¿Cuándo tengo que dejar De venir a misa? Cuando hayas aprendido La lección Cuando hayas aprendido La lección Mientras se te olvide En la semana La lección De compartir tu vida Pues el próximo domingo Te necesitamos otra vez Aquí Para que vuelvas A escuchar la lección Hasta que la aprendas Igual hermanos Yo les digo Sinceramente Ninguna eucaristía Se parece a otra Ninguna Yo celebro Con ustedes El domingo Cinco veces La eucaristía Y ninguna Se parece a otra Porque el estado De ánimo Que tengo A las ocho No es el mismo Estado de ánimo Que tengo A las diez No es el mismo Estado de ánimo Que tengo A las doce No es el mismo Estado de ánimo Que tengo A las cinco No es el mismo Estado de ánimo Que tengo A las siete Porque yo sé Que Dios Está obrando Diariamente En mí Y evoluciona Mi corazón Permanentemente No crea Que usted viene A una misa Igual que la anterior Cada eucaristía Es distinta Porque su corazón Siempre viene Con distintas razones Alabado sea el Señor Y finalmente Hermanitos ¿Dónde se vuelve Importante la eucaristía? ¿Aquí o afuera? Afuera Afuera Aquí todos Todos tenemos aquí Cara de buenos Uno en misa Pone cara de bueno Claro Pero es allá afuera Donde necesitamos La eucaristía Es allá afuera Donde no se nos puede Olvidar Que Dios necesita Hombres eucarísticos Que sean capaces De compartir La vida con todos A Dios la honra Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén De los siglos ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.